Hola fanáticos de Nighty Night, hoy tenemos un video espectacular porque miren este Capitán América que nos llegó ¿Escucharon eso? Muy bien, esa es la canción de Capitán América que se ha hecho más famosa gracias a que la tenemos publicada en el top de los Funko Pops más caros del Capitán América que ya tenemos en el canal así que acá se los dejamos para que lo vayan a chequear. Vamos a ver el Funko Pop número 1290 de Marvel la categoría Marvel no va a mostrar acá el nombre de Marvel sino que lo vamos a encontrar acá arriba y este Funko Pop especialmente como viene con pin va a traer doble información de advertencia por el pin que este producto contiene puntas afiladas funcionales y por el Funko Pop que este producto contiene partes pequeñas y no es adecuado para menores de 36 meses por el peligro de asfixia en la caja me gustan las viñetas que vienen y curiosamente acá no nos muestran toda la colección sino solamente el logo de los Avengers los héroes más poderosos. Esto es por el aniversario número 60 de los Avengers y este Funko Pop es exclusivo de Amazon y trae doble sticker, el sticker de Avengers y el sticker de Amazon. Incluso el sticker de Amazon se ve más pequeño de lo habitual comparándolo por ejemplo con este que tenemos por acá de UD en ese tamaño veamos este esa es la cuestión acá vamos entonces a abrir este Funko Pop y revisar estos que tienen pin generalmente traen doble protección para que en el pin se quede atrapado acá en esta base y el Funko Pop en la otra vamos a sacarlo con cuidadito para que se pueda ver a detalle acá me encanta que está en una posición lateral, no es un Funko Pop de frente y vemos el escudo del Capitán América, el traje con un muy buen diseño y lo que más me gusta de esta colección es que viene con viñetas, con tinta en varias partes del cuerpo como pasa en los cómics, es decir, el sombreado característico de los cómics de los cómics es llevado también a este Funko Pop tanto al pin que viene con la información de originalidad atrás en la parte de atrás del pin con información repujada y se ve bastante bueno, una muy buena calidad vamos a dejar el pin por acá y vamos a ver el Funko Pop del Capitán América esta colección me encanta porque además trae unas bases que los van a identificar de los otros Funko Pops de Marvel recordemos que todos los Funko Pops de Marvel son Bobbleheads igual que este pero no traen base así indicando el nombre de la colección como en este caso sí sucede con los Avengers esto pasa más frecuentemente con todos los Funko Pops de Lucasfilm como por ejemplo los de Star Wars los de Indiana Jones o los de Willow por ejemplo que son los que están licenciados en este momento acá vemos el escudo del Capitán América en esa pinturita es porque ahí está al borde de la pintura en los cómics igual que acá en la cara para darle ese efecto de profundidad se ve muy épico las alitas del Capitán América en la cabeza también espectaculares y acá la estrella en su espalda y en su pecho porque él es un símbolo de leyenda de patriotismo esto es muy muy épico y es un Funko Pop valiosísimo acá vamos a ver también en los zapatos como tiene ese sombreado característico de los cómics muy bonito en las viñetas queda y muy bonito como Funko los llevó acá a este estilo se ven bastante épicos el Bobblehead es mínimo en este caso aunque pues mueve bastante la cabeza pero no tiene tanto efecto como en otras ocasiones si los hemos notado hasta acá este video espero que les haya gustado que espero que sí y si quieren apoyar al canal dejen un poderoso like no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales recuerden que Nighty Night somos expertos en Funko y somos una tienda de coleccionistas para coleccionistas y ahora sí fonáticos sin nada más que decir hasta la próxima en Funko Verso puedes completar reales exclusivos y más expertos en Funko Pop Nighty Night fin dedicado a la esteril y a la isla por hacer todo esto posible